Hola, buenos días a todos. El presupuesto de la Concejalía de Infraestructura, Servicios y Litoral supera por primera vez los 80 millones de euros, situándose en 80.422.836 euros, una subida de 6.580.182 euros, un 8,6 por encima de la media del presupuesto. Eso pone en evidencia la apuesta de nuestro Gobierno por mejorar el Estado en nuestras calles, playas y jardines, un desafío complicado al que hemos hecho frente desde el principio de la legislatura. Ahora pasaré a desglosar someramente lo más significativo de las tres delegaciones que dependen de esta Concejalía. La delegación de infraestructuras sube casi un 8%, 7,96%. Quiero señalar especialmente el capítulo 6. El dedicado a inversiones se incrementa un 40%, llegando casi hasta 1,2 millones, 1.168.000 euros. Entre las nuevas iniciativas hay que destacar las obras que ya estamos emprendiendo para recuperar la iluminación en el acceso a Cartagena desde la autovía, con 250.000 euros. Seguir trabajando en completar la vía verde del barrio Peral, 300.000 euros, que en breve plazo saldrá a contratación y dará un nuevo espacio público a los vecinos de la zona. Y las reformas en el Centro Cultural Ramnalón Soluzzi, con 188.000 euros, que permitirán a los usuarios tener unas instalaciones más cómodas y al servicio de la cultura. La mayor subida dentro de la Concejalía, que es una de las mayores subidas de todo el presupuesto, se produce en la Delegación del Litoral, que aumenta un 16%, el doble que la media del presupuesto. Alcanza los 3.755.000 euros. La Delegación refuerza su estructura como servicio y aumenta su presupuesto con el interés especial de dar la mejor atención posible al Mar Menor, al que dedicamos casi 1,5 millones de euros. Hay 250.000 euros dentro del Plan Especial del Mar Menor, que se va a dedicar a las obras que decían los vecinos en cada uno de los núcleos del sur del Mar Menor, las zonas más afectadas por los problemas de la laguna. Hay otros 152.000 euros para el Consorcio de la Manga, 185.000 para infraestructuras del litoral y, además, cerca de 900.000 euros para el gran contrato de mantenimiento, que creemos va a suponer un salto de calidad en los servicios en el Mar Menor. Como saben, está ahora mismo publicado el pliego para este contrato, valorado en 2,7 millones de euros y contempla una actuación integral en materia de mantenimiento. Incluye la recogida de biomasa, que es una acción muy importante, pero también garantiza el mantenimiento del mobiliario de playas, los lavapiés, las casetas, para lo cual se ha realizado un exhaustivo trabajo de geoposicionamiento e inventariado de todos los elementos a los que dará cobertura este contrato. Por supuesto, se incluirán los 10 balnearios, tanto los fijos instalados por la comunidad como los construidos para el Ayuntamiento hace dos años. La Delegación de Servicios Urbanos también sube un 13%, llegando a 9 millones y medio, especialmente por el nuevo contrato de jardines y el reforzamiento que tendremos con un plan especial dedicado a este tema. Además, el nuevo contrato de jardines contará con un nuevo lote específico para el litoral, lo que redundará en una mejora de nuestra costa. La Concejalía de Infraestructuras es el corazón del Ayuntamiento, proporcionando soporte a todos los departamentos del Gobierno y seguirá siéndolo en el año 2022, con más dotación económica y de personal, con una gestión aún más eficaz y rápida, y cumpliendo con los objetivos que tenemos fijados para todos los cartageneros, asegurando que tengan accesible el transporte público, parques arreglados, calles limpias y playas en buen estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!